La clave para ser llenos de la plenitud de Dios, la clave para poder ser lleno con esa paz, con ese gozo, con esa paciencia, con ese poder, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es entendiendo cuánto somos amados. Porque el libro de Efesios dice que cuando entendemos cuál grande, cuán ancho, cuán largo, cuán hermoso es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, podemos ser llenos de la plenitud de Dios. Cuando entendemos que el Señor está con nosotros y no contra nosotros, cuando estamos confiados que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos ama con ese amor eterno, con ese amor sobrenatural, cuando estamos conscientes que Dios quiere lo mejor para nosotros, Cuando estamos conscientes que Él no está buscando maneras de castigarnos y no está buscando maneras de bendecirnos, cuando estamos conscientes de esa verdad que Jesús nos ama, que es el placer del Padre darnos a nosotros el reino, podemos ser llenos de la plenitud de Dios y tiene sentido. Pero cuando estás consciente que Jesús está contigo, que Él a ti te ama, que no es un amor humano, sino un amor sobrenatural, que murió por ti en la cruz del Calvario, para que puedas tener vida eterna, y Él a ti te ama, te ama a ti personalmente, sabe tu nombre, sabe cuántos pelos están en tu cabeza, sabe todo de ti, te acepta y te ama, puedes ser lleno de esa plenitud de Dios. Así que empieza a meditar esa verdad que Jesús a ti te ama personalmente, para que puedas ser lleno de todo lo que es Jesús.